Seguimos acá en otro día para hacer y le quiero agradecer a Enigma que nos ha enviado material de su banda llamada Moonlight Rekian que vamos a estar conociendo a continuación y recorriendo un poco la vida de esta banda. Les comento que la banda Moonlight Rekian nació en abril del año 2007 bajo una idea de Enigma. Su primer nombre fue Haunting Tales. En octubre de ese mismo año, con la primera formación, la banda graba un demo llamado When Night Falls el cual tuvo muy buenas críticas en el público y las reviews de distintas páginas de internet. La banda fue invitada a distintos recitales hasta que hace su debut oficial en diciembre del año 2007 bajo el nombre de Moonlight. Más tarde llegaría a su nombre definitivo, Moonlight Rekian, como se la conoce actualmente y la banda es invitada a tocar en distintos puntos del país como por ejemplo Mar del Plata, Santa Rosa, Buenos Aires, entre otros lugares. Incluso recibiendo propuestas de Chile, pero por distintos problemas y cambios de formación, las fechas tuvieron que ser postergadas. Moonlight Rekian continúa dando recitales locales y cambiando de formación hasta que llega a la definitiva, en la cual quedarían solo tres de sus integrantes fundadores. En estos momentos, Moonlight Rekian finalizó la grabación de su primer disco de estudio llamado Silent Agony y continúa ensayando, armando nuevos temas y preparándose para presentar su disco debut. Vamos a conocer musicalmente a Moonlight Rekian con este tema llamado Broken Promises. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!